Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, tú mire. toca el corazón para alcanzar la santidad. Gracias.